Ok, nos encontramos con el licenciado Félix Ramírez, director de comunicación corporativa Arcos Dorados Norte de Latinoamérica. Cuéntenos señor Félix, de qué se trata la invitación que ha hecho McDonald's en este día. Bueno, hemos invitado hoy a los medios de comunicación porque como ustedes saben hemos hecho un anuncio en donde McDonald's ofrece o introduce un nuevo menú, un nuevo menú que basa su evolución sobre todo en el contenido nutrimental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en los menús digamos típicos como la Big Mac, el cuarto de libre, etcétera, vienen reducidos en grasa, en azúcares, en sodio, en carbohidratos y en la cajita feliz particularmente hay unos cambios muy importantes. Uno, bueno, estas reducciones también se dan tanto en la hamburguesa con queso, McNuggets y hamburguesa sin queso, pero también viene adicionada con fruta. Vienen unos gajos de manzana, que es como un cuarto elemento, digamos, dentro de la composición y además la bebida, vienen los jugos reducidos en un 40% de azúcar, así como las papas a la francesa que vienen más pequeñitas, que es el tamaño Kitz, que le llamamos para niño. Entonces, este tipo de cambios, ah bueno, perdón, y la ensalada dentro del combo del McTrio, ese es otro gran cambio, que es una ensalada hecha de hojas verdes con gajos de jitomate y zanahoria rallada. Entonces, todos estos cambios van acordes a las demandas que hoy la sociedad en general está pidiendo y sobre todo para llevar ese estilo de vida actual, en donde sabemos que los hábitos han cambiado y por ello McDonald's evoluciona y va un paso adelante, digamos, con esta introducción de nuevo menú. Que algo también debo decir que es muy importante, estos cambios o reducciones que mencionamos no tienen un impacto en el sabor, el sabor sigue siendo el mismo, lo que caracteriza a McDonald's, entonces en ese sentido ustedes no se preocupen, los productos van a saber igual de ricos. Perfecto. ¿Qué tipo de elementos ahora se están ocupando para hacer esas reducciones de grasa, carbohidratos y todo lo demás? Bueno, los elementos son los mismos, es decir, no es que haya reemplazos o sustitutos, sencillamente lo que se buscó fue que al bajar, por ejemplo, estos ingredientes, como decía yo, grasa saturada, carbohidratos, se buscó una fórmula de tal suerte que no perdieran, repito, el sabor, el gran sabor que caracteriza a McDonald's. Entonces, esto no implica que tengamos que meter otra cosa por otra, ¿no? En realidad, si ustedes lo prueban y lo invito a que los conozcan, realmente están muy sabrosos. Entonces, es nada más reducción en una serie de elementos. ¿Qué hay detrás de estos menús? ¿Quién los está preparando? ¿Hay un nutriólogo, un chef? ¿Qué hay detrás? Bueno, es todo una organización que, digamos, empezó a desarrollar esto desde Estados Unidos. Hay mucha gente, obviamente, científicos, nutriólogos, los proveedores, por supuesto, porque aquí es un trabajo de proveedores como tal de muchos años, bueno, poco más de dos años, en donde estuvieron haciendo pruebas de laboratorio, pruebas de degustación, organolépticas, en fin, para lograr este nuevo menú. Entonces, es un trabajo, repito, de mucho tiempo atrás y hoy día, pues, está cristalizando en este anuncio que damos hoy, que a partir del 7 de diciembre ya va a estar disponible en todos los restaurantes en México. ¿Están usando proveedores mexicanos para este tipo de preparaciones o son todos exportados? El 87% de todos los proveedores son mexicanos. Ok. Tenemos a American Beef en el tema de la carne, tenemos a Mr. Lockie en el tema de los vegetales, Bimbo en el caso del pan, que otros, bueno, McCain si es extranjero, pero es el que provee la papa, también tenemos a Bachoco, a Tyson, son productos, bueno, Bachoco mexicano. Entonces, realmente, más que más que se tiene, tiene esa otra gran característica, que es desarrollar, digamos, proveedores mexicanos que puedan ofrecer productos del más alto nivel, a nivel internacional, y bueno, aquí está la prueba. Bueno, precisamente eso es a lo que queríamos llegar también, que lo que tienen que hacer los proveedores mexicanos es ofrecer ese tipo de productos, ¿no? Bajos en grasa, bajos en diferentes cosas, que vayan en pro de la salud mexicana. Así es. Esto, precisamente, como decía yo, se trabajó por un tiempo atrás, y después de una serie de pruebas, de exámenes, se logra esto, y la verdad nos da mucho gusto y satisfacción que estos productos que ustedes van a probar son hechos por proveedores mexicanos, a su mayoría. ¿Hay un elemento de ejercicio en esta promoción? ¿Me refiero a algún establecimiento ahí poniendo a entrenar a los niños? ¿Algo? ¿Algo que acompañe esta gran campaña? Algo de lo que Magnodas viene haciendo, y ya lo mencionó nuestro presidente Woods, es una serie de actividades deportivas y de actividad física que llevamos a cabo en México. Particularmente tenemos varios eventos. Uno es lo que llamamos el programa de nutrición activa, que es un programa donde van los nutriólogos a dar, digamos, pláticas a los padres de familia sobre una sana nutrición. ¿Qué es una sana nutrición? ¿Cómo balancearla? ¿Cómo dársela a los niños? ¿Qué es lo adecuado? El plato del encomer, que es una de las herramientas más importantes. Y paralelamente a eso, se hace una actividad física con los niños, que dura más o menos una hora, en donde ya hacemos una serie de dinámicas y se regalan balones de basquetbol, por ejemplo, o rallies con estos inflables famosos que hay en las fiestas, y van a Ronald, en fin, es una serie de eventos. Otro es la carrera 5K, que hacemos anualmente, acaba de pasar para mujeres. Apoyamos otro tipo de carreras, como la del Día Olímpico. Hemos apoyado la carrera del Día de la Familia, también en el pasado, y vamos a continuar con este tipo de eventos. En fin, con el Pólicos Comité de Alemán, también que ha tenido su carrera anual. Entonces, todo este tipo de esfuerzos, pues, Magnoza está muy comprometido con la FIFA, por supuesto, y, bueno, el Comité Olímpico Internacional y Mexicano. Perfecto. ¿Dónde se hacen este tipo de charlas, este tipo de...? Bueno, las charlas se hacen en escuelas, en escuelas secundarias, tanto públicas como privadas. Hasta la fecha hemos logrado ya más de 100 escuelas en estos últimos seis meses. La propuesta es que el próximo año continuemos con este programa en prisión activa, no solo en México, sino también en ciudades como Guadalajara y Monterrey. Perfecto. Eso sí, Eduardo. Bueno, gracias a ustedes. Chao.